vamos con la segunda temporada de mucho más capítulo 22 vamos a ver que no te para este episodio hoy presentamos el búho siento que va a salir algo turbio ¿que estamos celebrando? ¿como se le mueven las tetas? es un artista solo deben resistir el último de pie en el espectacular de la estación pero deben quedarse ahí hasta el final así que vengan mañana a mediodía para que puedan ganar un auto deportivo solo por estar ahí es muy raro va a ir mucha gente, obvio no lo sé, nunca antes hemos hecho algo unidos pues es hora de que abramos la carpeta del trabajo en equipo por ese auto tienes razón de acuerdo, pequeños ellos siempre son muy confiados con todas las cosas que les pasan ¿no? hay una señora ahí este parece un juego de Mr. Beats definitivamente tengo algo en la cara que competitivo o sea, por tarde parado a ver uy, a ver Mr. Beats Mr. Beats se copió de esto oye, pero Fastamano puede ganar, ¿no? si flota no primero pensé que iba a ir más gente no lo sé, pero está funcionando que rico olor que rico olor tramposazos el búho Mr. Beats ¿qué? allá ala Moculosa es asesino un asesino está ahí, papi tiene que correr vamos con los últimos cuatro pero no se preocupen porque falta mucho en el concurso un sujeto o yo hablando a esos cuatro y van a compartir el auto se acabó ¿qué? el concurso no puede acabar mi audiencia apenas comienza a subir trae la cabina del aislamiento ah, no saben que son un grupo ¿qué se siente formar parte de los últimos cuatro? sensacional fabuloso es emocionante wow ¿y cómo lograste llegar hasta aquí? trabajando en equipo fantástico bueno, ¿y qué vas a hacer con el auto? compartirlo qué curioso pues no es lo que Mordecai dijo no ¿y qué dijo Mordecai? bueno que se iba a quedar con el auto ay, no sí, eso fue lo que me sacó yo lo sabía mentiroso no puedo creerlo ¿qué va a pagar? debo decirles que si realmente quieren ese auto asegúrense de ser el último en el espectacular de la estación porque solamente puede ser un ganador bien, lo logramos sí, sí lo único que falta es bajarnos y subirnos al auto sí, justamente nos vemos allá abajo no, no, no la tienda de caminarias no, no, no la tienda de caminarias tú baja primero no me moveré de aquí hasta que ustedes se bajen primero papi, ¿dónde quedó la confianza? significa que sé lo que planeas ¿sabes qué planeo? yo sé lo que tú planeas número uno trabajar contigo fue un gran error y número dos bájate del espectacular hueles a vómito tú hueles a vómito y ahora una cierta garantía para que esta competencia no acabe demasiado pronto no nitrógeno ¿qué? ¿nos quiere congelar? no es para dormir no puede ser no, Mr. Mitch ¿qué? había noopnis referencia a Capitán Américo vale que miedo no puede ser 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 se volvió se volvió una leyenda oye, creo que estamos en el futuro oh, y todo es por tu culpa Mia, tú eres el que quería el auto para ti solo sí, así es el búho me contó lo que dijiste ¿y qué dije? ¿qué harías trampa para quedarte con el auto? deja de señalarme con tu mano yo nunca dije eso el que dijo eso fue Rigby ¿qué? eso fue lo que el búho me dijo pero si el búho me dijo que el que dijo eso fue Fantasmin yo nunca dije eso un momento así constreo que el búho nos engañó sí, creo que tienes razón oigan, ustedes ¿qué están haciendo en ese anuncio? oh, son los participantes los participantes se descongelaron repito, se descongelaron solicito apoyo inmediato ¿es en serio? tenemos que salir de aquí musculoso, ¿puedes encender el auto? sí, entonces larguémonos de aquí rápido, rápido, rápido ¿para qué los quieren tener ahí? oh, no, hermano pero se hicieron famosos ese es un museo musculoso, rápido tenemos un problema los participantes huyen oficiales en persecución no dejen que escambien ¿qué pasa? altos fugitivos regresen a su vitrina son órdenes del búho el búho debió construir este museo por el concurso siempre supe que esos chicos eran especiales ¿cómo está vivo? si no, si él no lo compran a dar ¿qué? bueno, es una máquina de dulce igual la máquina del tiempo la máquina del tiempo Ahora encontramos la sección del tiempo Calculando su posición ¡Sigue cargando! ¡Toma el volante! ¡Toma el volante! ¡Toma el volante! ¡Toma el volante! no, pues que útil esa máquina, automática para garantizar que dure lo suficiente para ser mejor famoso, listo nooo, mi auto gaste todos mis ahorros en ese auto, pagarán por eso nooo terrible Mr Beach es esta seguro A ver Hablando Aguanto Bueno Bueno, tocó matar a nuestra variante Que no queda No hay de otra, es cosa de sobrevivir Pero esto sí va a terminar en final trágico Por lo que estamos viendo Van a tener que matar a la variante para quedarse en ese mundo Si no, uno se borra Y si en el próximo capítulo Pues estamos viendo verdaderamente Las variantes que sí vivían en ese mundo Que terminaron matando a la variante que vimos En todas las temporadas pasadas Y no es la primera vez que viajamos En el tiempo, o sea, eso quiere decir que Han habido otras veces Habremos conocido otros Mortecais Habremos conocido otros Rilis Claro, pues no es la primera vez que viajamos en el tiempo Aguanta Aguanta ahí que Ya más o menos estamos viendo Cómo funcionan los viajes en el tiempo aquí Si hay otras variantes entonces Vamos Para el capítulo 23 De la temporada 2 De Un show más Vamos Vamos Hoy presentamos Patitos huerfanitos ¿Qué? ¿No? Acabaremos en un momento Detesto limpiar la fuente Es el peor trabajo del parque ¿Y para qué la limpiamos si la lluvia hace eso? Lo sé amigo, pero tenemos que hacerlo Ten, le cerraré al agua y tú le succionas ¿Qué? ¿Por qué debo succionar yo? Porque te toca a ti ¿Me toca? ¿Te toca? ¿Hay diferencia? Somos un equipo Entonces hazlo por el equipo ¿Piedra, papel o tijeras para ver quién succiona? Está bien Dos de tres, succiona ya Succiona ya Sabe a lo que huele musculoso Sí, Rigby, pero mira todo lo que ganamos Ah, 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 ah Sé cómo huele eso, eh Patitos huerfanitos Había unos billetes Ayúdame, amigo, hay que sacarlos No podemos limpiar con ellos aquí Cuidado ¿A dónde van? Mejor trae la bombita Qué bonitos Me pregunto qué hacían solos los patitos ahí Tal vez su mamá se asustó con algo ¿Listo para volver al trabajo? Eso creo Mamita Mamita eres tú Mamita Mamá Mamá, ¿por qué te vas? ¡Papá! ¡No, pate! ¡No, pate! ¡No, pate! ¿Qué te vas a hacer? ¿Les enseñas a que sigan un balón? ¡Cállate! ¡Vamos! ¡No, pate! ¿Aún no terminan de limpiar la fuente? ¿Estamos en eso? Ah, sí Porque parece que solo juegan con un montón de patitos No estamos jugándolos Hallamos en la fuente Y ahora no dejan de seguirme Y se encariñaron con Rigby ¡Ja! ¿Creen que Rigby es su mamá? ¡Ja, es su mamá! No, yo creo que lo más lamentable que he oído es que alguien llame Rigby a su hijo. ¡Oye! Pff, no es cierto. Pero ya, en serio, ¿no podemos limpiar la fuente con esos patos ahí? Bueno, está bien. Encuentren un sitio para esos patos y vuelvan al trabajo y no flojen. Cuando terminen también deben limpiar el vehículo. ¡Caramba! ¿Cómo nos desaremos de estos patos? Es fácil. Las chicas. Cafetería. ¡Ah! ¿Dónde están? Tranquilo, saldrán en un minuto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias, qué buen amigo! ¡No me sigan! ¡No me sigan! ¡O lo van a lamentar! ¿Quiénes son tus amiguitos, Rigby? Amiguitos? Son unos latosos. ¡Mira lo que le hicieron a mi cereal! ¡Ah! Hicieron una fuente con el tazón, Rigby. ¡Alejense de mí! ¡Ay, mira! ¡Ahora están imitándote! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es que se hagan todos porque aún no son hermosos cisnes? ¡Uy! ¡Los hallamos en el parque y debemos deshacernos de ellos! ¡De hecho, pensamos que tal vez si ustedes dos podrían agradarles! ¡No me permiten mascotas! ¡Y yo soy alérgica a sus plumas! ¡Seguro que en el asilo les hallarán un hogar! ¡Asilo de animales del condado! ¡Tenemos un buen día! ¿Qué puedo ayudarles? ¡Uhhh! ¡Encontramos a estos patitos y... ¡Quiero que se vayan! ¡Ah! ¡Aremos hallarles un buen hogar! ¡Claro! ¡Necesito que llenen estos papeles! ¡Pueden comenzar con... ¿Están peleando como karatekas? No. ¡No! 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 ¡Qué perro! ¡No sólo fue lo cierto! ¡Sólo estaban jugando! ¡Eso es padre! ¡Pobre perro! ¡Pobre perro! ¡No es que opinan que el karate... ¡Eso perro no va a volver a ser el mismo! ¡Oh! ¡Supame! ¡Supame! ¡Qué agradecimos, patos! ¡Pero que si los acerden no no sea el problema! ¡Mira esto! ¡Visten y parpadean! ¡Eso es muy bueno! ¡Sí! ¡Y además aprenden rápido! ¡Muy! 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 ¡Son muy inteligentes! ¡Ya lo diría yo! ¡A jugar sea dicho! ¡A jugar sea dicho! ¡Hasta fue! Yo estoy muy grande No es mi culpa Este control ya no sirve Rayo Siri y Isa No lo sé Bueno, quizás debamos conservarlos ¿Qué dijiste? Hola Benson, solo decíamos Que quizás debamos seguir buscando Quien se quede con estos patitos Sí, sí, eso es ¿Y ya acabaron de limpiar la fuente? Bueno, no, porque seguimos buscando Quien acepte a estos patos No me interesa, encuentren a alguien Que cuide a estos patos y vuelvan De inmediato al trabajo o los despido ¿Qué dijo que se los quede? No es pena No es pena Oye, Ripi, debemos hacer un demenso Digo, además, alguien aceptará a los patos Ya verás, eso es lo correcto Está bien, vamos a repartirlos Son inocentes No confío en este viejo, eh Pero es un cazador, más bien Sí Está raro, eh Está sospechoso, eh Sí Tampoco no me da la confianza De este lo dije No siento que aportes una buena idea Oye, ya basta Ja, 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 ja Tal vez podamos conservarlos Y los ocultamos de Benson No hay forma Los hallaría de todos modos No, si pasan desapercibidos Pueden quedarse en la alberca Y los entrenaré para que parezcan De una así Tiene voz de loca No le creo Si se los quería comer No puede ser difícil Siquiera te alimentas a ti mismo ¿Cómo alimentarás a unos patos? Buen punto Creo que no han comido nada ¿Y tú? ¿Cuándo viene por ellos? Voy enseguida No, tiene voz desdiquiciada, eh No debimos dejarlos solos No Ay, pobrecito Queremos a nuestras patitas Ah, creo que se refieren a mis patitos Les agradezco infinitamente haberlos tratado tan bien No, chico Se los quiere comer seguro ¿Dónde están mis bebés? ¡Ese tipo se nos cierra! ¿Así era? Yo voy por el auto No hay tiempo que perder ¡Esa voz! ¡Era la que estaba hablando! ¡Sí! ¡Esa voz! Claro, si los patitos son inteligentes ¿Quién le pone una voz a esa pata así de esa forma? ¡Sus patitos! ¡Oh! ¡No! ¡Wooow! ¡Pero ropatitos! Ay no ¡Este viejo sabe karate! ¡Hala! ¡Ay su mamá! ¡Uy! ¡Super Pato! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Lo partió por la mitad! ¡Epicardo! ¡Lo partió por la mitad! ¡Uy da miedo eh! ¡Hala! ¡Papá eh! ¡Aww! ¡Y sigan practicando con los videos y quieren vivir de eso! ¡Mordecai y Rigby! ¡Gracias! ¡Por ser los mejores torpes que conocemos! ¿De qué? ¡Ay dos patos! ¿Qué? ¡El parque! ¡Rayos! ¡No hay malas noticias y buenas noticias! ¡Las buenas son que la mamá de los patos volvió y se los llevó! ¡La fuente! ¡La fuente! ¡Las malas noticias son que la fuente se destruyó! ¡Así que debes ponernos a hacer otra cosa! ¿Hay alguna otra cosa que también enviemos? ¡No! ¡Ya se va a relevar! ¡Ya se va a relevar! ¡Ya se va a relevar con él! ¡Ya se va a relevar! ¡Ya se va a relevar con él! ¡Ese evento trajo a la cara del hipoticón de dos puntitos y una raguita! ¡Sí! ¡Ya se va a relevar! ¡Ya se va a relevar! ¿Quién le va a decir ya? ¡No! ¡Ay los patos! ¡Los patos se ganaron de corazón! ¡Ojalá me van a salir estos patos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Súper pato! ¡Súper pato! ¡Mira qué potencial! ¡Ese fue bien random! ¡Esa transformación! ¡Qué random! ¡Pero estos patos se ganaron de corazón! Creo que de todo lo que vieron en este capítulo ¡Me gustaron los patos! ¡Qué risa! ¡Este capítulo estuvo más buenazo que el anterior! ¡Ah, la verdad sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué risa los patos! ¡Y lo de la mamá! Pues pensé que verdaderamente era una loca Yo pensé que era una señora que había perdido sus patos Yo pensé que era una señora que iba a comerse los patos y que más bien iban a ser la típica del viejo que parecía sospechoso él iba a ser el bueno más bien pero no ¡Sí! ¡Que te pongan unas patas ahí! ¡Ah! ¡Y con esa pata! ¡Que vos fuera más épica! ¡Sí!